Hola vecinos, soy la señora María Tarsila Banto, que por segunda vez me estoy presentando para representarlos a nuestra zona 13D de Miraflores. Estoy junto con el señor Víctor Raigada, secretario y la doctora Jenny Hoyle como vocal. Nosotros queremos enfocarnos más en todo lo que ustedes necesitan para mejorar nuestra zona. Todo lo que corresponde a la zona Los Capulíes, lo que corresponde a Chihuahua, La Cruz, Veracoyaguazo, Las Fresas, Villarán, Esquenone, Javier Heró, en este momento no digo una calle, pero todos nosotros, la zona 13D, tenemos que unirnos para que esto mejore tanto en la seguridad, en la limpieza y hacer algo que ustedes necesiten. Para eso estamos, para ayudarnos unos a otros y recibir de ustedes toda su manifestación de apoyo que necesiten. Estoy para servirlos. Así que el día de las votaciones, por favor voten por la lista 1 a quien represento en la zona 13D. Muchas gracias vecinos.